Hola, pues esta es la segunda concentración de clubes Ford llevada a cabo en Santiago de Compostela el sábado 13 de mayo de 2023, el día más justo, en Ford Capri, EFSI. Había un montón de fiestas de diferentes años, colores, claros de hombros, cuadrados, más, menos personalizados, diferentes versiones, como el XR2. A mí personalmente me gusta mucho la caja de esta primera, cuando estudias son la segunda. XRMK3, pero estos primeros comenzaron a hacerse a finales de los 70, me gustan bastante, incluso el sonido y todo. Un molesto color bonito, todos con sus gigantitas, este parece que lleva una xofeta, el fiesta de Navidad o de Ferrol, pero lo tenía en venta, por cierto. La xofeta de Navidad, 151, el fiesta de Navidad, el fiesta de Navidad, el fiesta de Navidad, un fiesta de Navidad y el fiesta de Navidad. Y un XRMK3, de los tres que había, muy chulo, todo vinilado. Un 4HMK3, a la xofeta de Navidad y el fiesta de Navidad. Esto es una fiesta esto, Scor Cabrio, Sierra Cosworth, los otros dos Scor Cosworth, después volvemos y los grabamos un poco más con detenimiento, estos que me parecen un poco más interesantes. Y esta, Ford Mustang, más chulo de 2022 o 2023. Un Scor Cabrio, sextita, este es el mundo moderno, ¿verdad? Y esta es una sierra, un Scor de los primeros, muy chulo, así, super. Scor Cabrio, Ford Capri, de los primeros Capis, Scor convertible con ese spoiler del Atero, Focus, Scor Cabrio, un Scor Sedan, mucho tengo oído en el de mi amigo Alberto, el blanquito también. Y ahí tenemos un Mustang 67 descapotable, que veremos después con detenimiento. Una lista general. Estaban detrás del campillo, cerca de la Alameda, plaza de Rodríguez Cabarso. Es 41. Fiesta, Fiesta. En ese huequito, debe de haber habido algún coche y ya había marchado cuando llegué yo. Ford Fiesta, Ford Fiesta. Hay uno que le gusta mucho, mucho a los sancionados al motor el se ha recorregado un. El de tres puertas, que son suero. Muy chulo. Fiesta. Fiesta. Fueron los reyes de la fiesta. Así está. Tan parecitos, son coches chulos, son. Son clásicas, accesibles. De momento los motores normales como los XR2 y todo eso ya se potifaran más. Unos corcabios. Y esto. Vemos que la mayoría son coches así clásicos, por decirlo de alguna manera. No sé si había alguna vara de medir. Yo podía haber llevado el Ford Thunderbird, pero al final no me animé que tenía que iris vosotros. Ford Carty y Ford Fiesta. Muy chulo Carty. Vamos a echar mi staff por aquí. Estaba impecable por dentro. Cambio de manual, llantitas, muy chulo. Y aquí el XR Cosworth. Su llanta es Ofeta. Su balerroncito tan característico. Y aquí atrás tenía el usuario de Instagram del XRBS Cosworth 1986. Mustang 67 convertible. Muy chulo con su matricula de Pontevedra, aunque no es del año del coche. Mira un poco después. O se matricula un poco después. Bastante. Es 8 cilindros porque tiene las llantas de 5 tornillos. Y la parrilla es del 68 de día. Llevar al revuelo con el caballo con un tema. Va a ser el 67, pero bueno. Con las tomas estas de aire laterales es el 67. Interior en tela rojo. Cambio automático. Y aquí el H1. Con su color gris o raya, que le llamo yo. Espectacular. Cuando estuvimos con los peces americanos en Vigo hubo dos de estos. El Cosworth. Uno de ellos. Muy chulo. Recuerdo unos años los peces que tenían y los que tienen ahora. Y la gana es de tirarse del pelo los que aun tengan pelo. Muy chulo. Y con la regatina de Jotete. Tendremos el otro Sierra. Cosworth de 4 puertas. Y los 2 Scorps. ¿Cuál os gusta más de los 3 Scorps? Yo creo que me quedaría con el negro. No se yo muchos derrotos. Me siento muy caro. Me siento muy caro. Este debe ser importado. Este es el HP. Y este es la matricula de Lleida. Esta también es una matricula que no corresponde con el año. El Sierra. Pepinillos chulos. Tienen que andar bastante. Espero que os haya gustado. Un saludo. antico. 1 Dereza. 5 Lovado. Ve. Lovan.